Hey que onda loquillos y loquillas mercenarios de Ironside, aquí estamos en un video informativo sobre pues el Ironside, válgame la redundancia no, estamos aquí en un video informativo sobre el nuevo servidor de pruebas público que han metido el Public Test Server Incoming, madre mía con el inglés ando a tope verdad, si quieres saber más información sobre este tema pues quédate aquí para pasarla chido y para que tengas algunos datos interesantes, para que no se aburran vamos a poner un gameplay ya se la sabe no que show con esto, así no nos aburrimos y hablamos cositas más interesantes, yo sé que esta información del nuevo servidor de pruebas ya tiene su tiempo verdad, porque te aparece en el launcher ahí al inicio te aparece las actualizaciones que van a meter o que ya metieron, pues para las personas que no sepan sobre este tema pues aquí está su tío Janshot para explicarles todo referente a lo que van a meter o a lo que tienen pensado meter ok, de hecho aquí ya tengo el documento Word en el cual me di la tarea de traducir toda la información que pusieron en la página web de Area Games porque obviamente está todo en inglés, por el momento no hay página en español así que pues nos toca traducir ¿no? y yo les voy a decir el inicio de este documento que dice después, ah no, perdónenme, Mercenarios, después de mucha planificación finalmente podemos presentarle nuestra primera prueba PTS y ahora se preguntarán, tío gringo Janshot, ¿qué significa PTS? bueno pues PTS son las siglas para el servidor de pruebas público que sería Pulley Test Server ok, ya me entendieron, bueno ¿en qué consiste esto? en esto va a consistir en probar los nuevos parches que van a estar metiendo del juego, obviamente va a haber una cantidad de errores enorme pero para eso es el servidor de pruebas ok, para que haya errores y que para que puedan resolverlos cuando los notifiquen a los desarrolladores del juego. en este servidor vamos a empezar con un fondo de 500.000 GP y 5.000 chips, o sea vamos a poder comprar muchísimas cosas porque esta es la intención de este servidor poder probar las cosas nuevas que van a meter y también dice, jugará con su propia cuenta pero el entorno de prueba y el servidor en vivo son realidades diferentes por lo que cualquier progreso realizado en uno no se reflejará en otra, puede perder en el entorno PTS, elementos, progreso, problemas para jugar, etc. bueno pues aquí no hay mucho para explicar ¿verdad? misma cuenta, diferente progreso, así de simple, así que pues no hay confusión en esto, si vas a jugar en el servidor de pruebas pues no vas a avanzar en tu servidor real o servidor en vivo que así le llaman aquí entonces se preguntan, Jansho ¿de qué nos sirve jugar en el servidor de pruebas si no voy a avanzar en mi cuenta real? pues obviamente van a recibir recompensas de las cuales vamos a hablar más adelante así que sigue quedándote en este gameplay, bueno en este video informativo para que sepas un poquito más de esto que está ricolino aquí hay un punto que tal vez no me gustó mucho que sería el tema de que el servidor de pruebas va a estar ubicado en Europa por lo tanto vamos a tener una cierta latencia así que vamos a tener que lidiar con la latencia mientras estemos en el servidor de pruebas pero no importa aquí estamos para probar simplemente no estamos para jugar en serio así que pues no es tanto problema en sí sin embargo este servidor de pruebas puede ir mejorando con el tiempo si es apoyado por sus jugadores así que es importante que entren los servidores de pruebas para que vean que estamos activo y le sigan echando más ganas al servidor y nos mejore la latencia ¿no? estaría chido tener una buena latencia y estar probando cosas nuevas otra cosa muy importante a tomar en cuenta sería la sesión de pruebas de enfoque va a haber los miércoles y sábados de 6 pm a 11.59 pm del set o sea del horario central de Europa el objetivo de esa sesión es reunir la cantidad máxima de usuarios para obtener una cantidad máxima de información de nuestro servidor es importante que ustedes se conecten justamente en estos días o sea especialmente en estos días porque aquí les vienen unas recompensas jugosas y es de los horarios bueno son en los días en los cuales toman más en cuenta los jugadores porque es donde chequean si se están conectando mucho si hay una cierta cantidad de errores que están notificando los jugadores o sea si se ve interacción con los jugadores ¿no? justamente en estos días van a estar chequeando todo esto así que es importante que te conectes en esos días y ahora sí viene lo chido ahora se van a preguntar ¿y yo Janshot qué voy a ganar por ayudarles con este servidor de pruebas? pues aquí viene lo chido ¿ok? el overall pts season sería de por subir de nivel te van a dar cierta recompensa en nivel 3 te van a dar una superior supply box que sería una caja de suministro superior al nivel 5 te van a dar 10 chips al nivel 10 te van una pues te van a dar dos cajas superiores y al nivel 15 te van a dar 30 chips y al nivel 20 te van a dar una caja angry monkey o sea va a ser buen va a estar jugosa la recompensa esta última está muy bien está chida eres capaz de llevarte una skin angry monkey eso está perfecto esa es una recompensa solo para subir de nivel ahora viene la recompensa chidas que son por probar la sesión de focus testing o sea prueba de enfoque y cuáles son las recompensas pues bueno por jugar una partida rápida en estos días ojo tiene que ser en esos días que les dije anteriormente que sería de ese me olvido espérate esto empezaría el 13 de marzo de 6 pm a 12 pm horario de europa que esto no sé cómo sería en méxico a ver deje deje en busca algún convertidor ok aquí me aparece que la hora del set o sea horario de la central europea serían a las 11 de la noche en ciudad de méxico madre mía con esto y termina las 12 pm sería las 5 de la mañana what the fuck los horarios no entiendo muy bien esto de los horarios me lo puede dejar abajo en los comentarios cómo entiendes tú esto de los horarios del set la verdad que yo me confundí un poco bueno el punto es que empieza el 13 de marzo o sea el día miércoles de 6 pm a 12 pm horario de europa y sería en sábado 16 de marzo de 6 pm a 12 pm o sea la misma hora bueno y por conectarnos en estos días específicamente vamos a tener la recompensa de jugar una partida rápida nos dará una recompensa de una caja superior de suministros que nos pueden tocar hasta 10 veces que es lo que dice aquí no sé a qué se refiere si nos puede tocar 10 cajas yo digo que sí nos pueden tocar 10 cajas como recompensa y pasamos a la siguiente parte que sería juega 3 partidas rápidas las recompensas serían día chips y la siguiente sería juega 5 partidas rápidas y la recompensa sería una caja angry monkey o sea siempre que lleguen estos horarios siempre que lleguen estos días vamos a tener estas misiones o sea que vamos a ser capaces de tener distintas skins angry monkey eso nos viene muy bien así así que a qué aprovechar ese momento para jugar un ratico y ganarnos estas bonitas skins las recompensas se enviarán a nuestra cuenta live server o sea a nuestra cuenta principal se nos enviará así que es necesario que inicie en sesión con la misma cuenta en el servidor de pruebas es la misma cuenta que están usando en el servidor real ok para que les envíen ahí los regalos y ustedes puedan tener pues esas ricas recompensas en su cuenta principal a este servidor de pruebas se podrá acceder desde el día 12 de marzo al 18 de marzo se van a poder registrar y poder tener su cuenta en el servidor de pruebas no sé si a esto se refiere que sólo es el lapso para poder registrarse o si será el tiempo en el cual estará el servidor de prueba yo creo que va a ser sólo para registrarse porque es muy poquito tiempo que le van a poner al servidor de pruebas así que pues vamos a ver qué nos trae más adelante como podré acceder al nuevo servidor de pruebas pues abajo en la descripción van a tener el link para que se descarguen el cliente no va a ser el mismo cliente de Ironside no este va a ser distinto así que usted lo descarga lo instala normalmente y cuando entren van a empezar de cero obviamente se van a tener que poner un nuevo nick les va a dar la oportunidad de usar un nuevo nick así que pues aprovechenlo bien no para ver qué nick se ponen y como ya les mencioné pueden usar su misma cuenta así que regístrense con esa cuenta que usan en su servidor principal para que así les puedan llegar sus recompensas que es lo principal que están probando con este nuevo servidor de pruebas pues lo que van a estar probando sería el nuevo código de red van a cambiar el protocolo de TCP a UDP que esto la verdad nos va a beneficiar mucho porque la conexión UDP es muchísimo más rápido cuando se trata de videojuegos y bueno con este nuevo protocolo de red van a estar solucionando algunos problemas de conexión que son muy comunes por ejemplo que se desconectó el servidor que del timeout cosas así lo van a estar solucionando con este nuevo parche que van a estar probando en este servidor de pruebas y con este parche de código de red pues sería con el cual estaríamos empezando probando el servidor de pruebas obviamente más adelante van a traer nuevo contenido que se va a estar colocando en este nuevo servidor primero antes de sacar los servidores principales ¿por qué decidieron hacer este servidor de pruebas? para evitar los problemas de conexión que habíamos presentado anteriormente cuando decidieron implementar un nuevo servidor que creo que era el brasileño que nos dio un sinfín de errores que decían que eran hackers y todo el rollo pero no simplemente eran errores de conexión que pasaba porque no estaban bien configuradas las redes por eso decidieron hacer el servidor de pruebas para que todo lo nuevo que salga pues haga sus cagadas que quieran este nuevo servidor y que la gente no se queje ¿verdad? así que nos viene muy bien este servidor de pruebas abajo en la descripción te voy a dejar todos los links necesarios que vas a ocupar tanto para descargar el cliente, tanto el Discord de Ironside tanto el soporte para que puedas reportar problemas de este servidor de pruebas la verdad que nos ayudaría muchísimo que tú reportaras problemas que tú dieras tu opinión, que seas participativo en el Discord porque de esta manera el juego va a seguir creciendo y va a notar interés por sus jugadores y va a notar que es necesario meter más contenido para que estos fieles jugadores pues sigan en este hermoso juego si eres creador de contenido de Ironside, animamos a todos a compartir y transmitir contenido PTS asegúrese de incluir PTS en el título en caso de que transmitan este servidor o cargue contenido al respecto y pues bueno locos, esto ha sido toda la información que yo tengo acerca del servidor de pruebas y espero que ayuden muchísimo a la comunidad de Ironside ayuden muchísimo a los creadores de Ironside para que este juego siga brillando porque les voy a traer otro video informativo en el cual menciona muchas cosas que va a venir más adelante sobre este gran juego así que pues yo me despido, espero que les haya gustado y espero que les haya servido esta información nos vemos en la próxima y chau chau